Hola amigos, ya está disponible para descargar este programa que hice para que podamos registrar todos nuestros hallazgos con geolocalización y todos los datos que necesitas. Pero quedate en este video porque te voy a explicar todas las características que tiene y también el video este va a servir de ayuda para los que quieran descargar el programa. Además te voy informando que es la primera versión, así que puede contener algunos errores. Si al utilizarlo detectas alguno podes enviarme un correo a esta dirección de correo electrónico y lo solucionaremos. El programa es gratuito, pero toda la información de este sistema tanto como la información acerca de nuevos lanzamientos va a estar disponible solo para los miembros del canal, así que si quieres apoyarme podes hacerte miembro del canal por una cuota mínima. Primero que nada cuando lo vayas a instalar lee atentamente las condiciones del acuerdo de licencia de usuario final para catalogo FX. Funciona en cualquier Windows instalado en una computadora personal. El sistema es libre, siempre haciendo referencia a las condiciones del acuerdo y no necesita una conexión de internet para poder instalarlo. Las fotos y toda la información se guardan únicamente en el disco de tu ordenador y no se comparten de ninguna manera. Pero si necesitas internet para descargar el instalador o si quieres ver la ubicación de objeto recuperado ya que utiliza el navegador Chrome así que tiene que estar instalado. Ahora si, cuando salgas a detectar asegúrate de tener activada la cámara con la opción del teléfono para que guarde la ubicación. Y cuando encuentres algo que quieras catalogar y guardar en tu máquina hazlo exactamente en el sitio donde lo encontraste. Arrancamos con el sistema, vamos a comenzar por abajo. Acá donde dice configuración, le damos clic y lo primero que vas a ver es esta lista y podes elegir entre todos los lenguajes disponibles. Además también puedes elegir cómo se va a mostrar la fecha, las opciones pueden ser día-mes-año o año-mes-día como se usa en Japón por ejemplo. Y también la opción mes-día-año como se utiliza en Estados Unidos. Además en cada pantalla del sistema vas a tener el icono este con el signo de interrogación, que te va a llevar a este video en la parte de ayuda correspondiente. Vamos a cambiarlo a inglés para que veas. Bien vamos a ponerlo nuevamente en español y ahora sí, pantalla de carga de hallazgos haciendo clic en este botón. Nos trae esta pantalla. Haciendo clic acá se cargan las fotos. Recuerda que las fotos tienen que tener la localización, o sea coordenadas, por lo menos la primera. Si no, no serán válidas y no podrás cargar el hallazgo. La mejor manera de traer las fotos a tu computadora y no perder los datos es conectar el cable y copiarlas a alguna carpeta en tu computadora. Por ejemplo voy a cargar este anillo, tengo dos fotos, pero luego le podemos agregar más. Eso te lo muestro después. Vamos a darle clic y cargarlo. Ahí está, aquí se carga la fecha que fue tomada la foto, y también la hora y acá podemos ver las coordenadas. Y si nos metemos con el cursor dentro de la foto podemos ver, una serie de iconos que son opciones. La primera es ir a la ubicación donde se tomó la foto. Vamos a darle clic, ahí está exactamente. Te recomiendo cuando estés en el lugar, antes de tomar la foto, cheques el Google Maps de tu celular para comprobar si efectivamente está bien ubicada la posición del GPS. La segunda opción es el catálogo, ya vamos a llegar a eso. La tercera opción es borrar la foto. Esto puede usarse para dos cosas. Vamos a darle clic, eso eliminó la foto del formulario, pero no del disco. No te preocupes, ahora me pregunta si quiero borrar también las coordenadas. Eso es para ingresar una nueva imagen. Si no las borramos me va a dejar las coordenadas, la fecha y la hora. Y sirve para guardar hallazgos sin foto, para ahorrar espacio en el disco de tu computadora. Vamos a eliminar las coordenadas y volver a comenzar. La cuarta opción que dice editar la imagen. En realidad es para verla de más cerca. No estaríamos editando la imagen que se va a guardar en el disco. Eso lo podemos hacer de otro lado. Vamos a darle clic y nos va a aparecer el editor predeterminado para archivos JPG en tu Windows. Y vamos a poder ver bien la imagen. La quinta opción del menú de la foto es rotar la imagen. Así de esta manera. Para seguir añadiendo fotos tenemos que ir acá. Donde están los 5 slots en los que podemos guardar 5 fotos distintas. Por ejemplo esta. Rotamos y ahí está. Podemos ver que se van a guardar estas dos fotos. Algo interesante de saber es. Donde se van a guardar las fotos es en la carpeta C catalogo FX imágenes. Ahora vamos a cargar todos los demás datos. El primero que tipo de objeto es. Por supuesto si no sabemos. Va este. Se ignora. Es un anillo. No está en la lista. Así que vamos a cargar ese tipo de objeto. Para acceder al formulario de carga tenemos que darle botón derecho sobre alguno de los elementos de la lista. Por ejemplo sobre se ignora. Nos abre este formulario. Administración de ítems. Acá podemos ver que estos tres ítems no se pueden modificar ni borrar. Se ignora. Moneda y munición. Tienen o van a tener propiedades especiales. Pero lo que vamos a hacer nosotros es agregar anillo porque falta en la lista. Así que le vamos a dar clic acá. Agregar nuevo ítem. Y en este campo en blanco vamos a poner el nombre del ítem. Podemos cancelar haciendo clic acá o guardarlo haciendo clic en este otro. Ahí perfecto. Anillo. Ahora vamos a la segunda lista. El anillo es de plata. Así que vamos a cargar plata porque no está. Haciendo clic en uno de los elementos de la lista. Nos va a llevar a administración de ítems. Es todo igual como te había dicho en el formulario anterior. Salvo que material tiene algo que los demás no tienen. Y es el valor del metal por gramo o por onza como vos quieras. Así que vamos a cargar plata. Guardamos y ahora volvemos para poder ponerle el valor del metal que es 200 pesos por gramo. Y así vamos a hacer con las demás listas del formulario. Por ejemplo procedencia vamos a poner argentina. Periodo vamos a poner siglo 20. En esta opción para saber el valor del objeto vamos a ponerle un valor propio o usar el valor del metal. Como en este caso. Así que si ponemos que pesa 2.6 gramos nos va a mostrar el valor del objeto. Estos campos año desde y año hasta, es si lo sabemos específicamente, se usa mayormente para las monedas. Lo mismo que el siguiente campo, valor. Habla del valor facial de la moneda. En este campo de acá arriba podemos poner todo lo que queremos acerca del objeto encontrado. Luego podemos ingresar, grosor, alto y ancho salvo que el objeto sea moneda. Vamos a cambiarlo. Acá en URL podemos poner cualquier dirección que tenga relación con el objeto y haciendo clic en este botón nos abre el navegador con esta dirección. Acá también puedes guardar el ID que nos dio el objeto en nuestro detector. Fue 23, así que vamos a ponerlo. La otra lista es lugar, hay 3 predeterminados pero se pueden agregar más lugares para ser más específicos. Siempre haciendo botón derecho en algún ítem de la lista. Pero vamos a elegir parque, porque es donde encontré el anillo y la última lista es el detector que usamos. Es Equinox 800 así que no tengo necesidad de agregar ningún otro por ahora. Tenemos las opciones guardar, cancelar y guardar en catálogo, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero lo primero guardemos este anillo haciendo clic en guardar. Y nos trae las opciones de guardado. Son dos preguntas. Si queremos eliminar los archivos JPG originales y también si queremos cargar otro. Vamos a dejar tildada las dos opciones y vamos a guardarlo. Nos muestra un número para que podamos etiquetar nuestro hallazgo. Acá nos trajo el nuevo formulario para continuar la carga. Así que vamos a cargar una nueva foto. Y vemos efectivamente que las fotos originales utilizadas antes fueron eliminadas. Vamos a cargar esta primera moneda encontrada. Le damos clic y ya tenemos la fecha, la hora y las coordenadas. Lo que vamos a hacer con esta moneda, que es una moneda muy común. Vamos a guardarla en catálogo. Para que la próxima vez que encontremos una le podemos traspasar los datos. Y no tener que cargar repetitivamente. Cada vez que encontremos una igual. Así que vamos a cargar todos los datos de la moneda. Para que quede bien normalizado. Acá si ponemos fecha desde hasta. Aprovechamos y nos copiamos la dirección de la página web para tenerla en nuestro catálogo. Ahora nos bajamos las fotos de la moneda. Podemos hacerlo por ejemplo de la página esta. Numista. Si no le damos grabar el valor del metal. Se guarda el valor que le demos acá. Una vez que tenemos todo configurado. Hacemos clic acá guardar catálogo. Listo. Ya se guardaron los datos. Para la que la próxima moneda. Con las mismas características. Que carguemos no tengamos que poner todos los datos de nuevo. Es más. Vamos a borrar esto y vamos a comenzar de nuevo. Aunque ya tenemos cargado el tipo de moneda en el catálogo. Así que le damos cargar la imagen. Bien. Vemos que se trata de nuestra moneda. Así que vamos a utilizar los datos del catálogo. Haciendo clic acá. En esta lista nos trae todas las monedas disponibles en el catálogo. Podemos filtrar los datos con todos los campos disponibles. Te lo voy a mostrar con un catálogo con más monedas. Para que entiendas cómo se filtran los datos. Buenísimo. Nos trajo nuestra moneda. Este botón de acá que dice reasignar sirve para poner los datos actuales a todos los hallazgos que involucren monedas del mismo. Ahora lo seleccionamos haciendo clic acá y ahí si vemos cómo se cargan automáticamente todos los datos. Algo que tenemos que tener en cuenta es que para arreglar cualquier dato del catálogo se hace desde acá. Con todos estos datos cargados en el formulario y haciendo clic en el botón actualizar catálogo. Vamos a la segunda opción del catálogo. La búsqueda combinada. Que se realiza sobre todos los objetos que ingresaste. Podemos utilizar todas las opciones de las listas además de fecha desde. Hasta ahí también cualquier palabra o número que hayamos cargado en la descripción. Vamos a buscar específicamente anillos de plata. Así que seleccionamos esos ítems y le damos buscar. Nos trae esta pantalla en donde podemos ver todos los hallazgos. ¿Ves acá? Nos trae dos en total. Podemos ir a la geolocalización de las coordenadas. Haciendo clic acá. Y haciendo clic en estas flechitas podemos ir viendo entre las imágenes guardadas. También haciendo clic acá podemos modificar todos los datos y fotografías del hallazgo. Podemos por ejemplo agregar otra fotografía. Por último también podemos eliminarlo. Si ya no lo queremos en nuestra base de hallazgos. Se borran las fotos y toda la información de manera definitiva sin posibilidad de recuperarla. Así que presta atención al hacerlo. Ahora vamos a la última opción que es reporte de hallazgos. Le damos clic y ahí nos trae esta pequeña ventana que nos muestra las fechas de búsqueda disponibles. Vamos a seleccionar una. Por ejemplo el día 11. Le damos clic y acá nos trae todo tipo de detalle de la búsqueda de ese día. Hora de entrada y hora de salida. El tiempo total detectado. Claro estos campos funcionan bien si le sacas foto a todos los hallazgos y los ingresas al sistema. Cantidad de objetos hallados. También podemos ver el importe total. Y en estas listas tenemos la cantidad de objetos encontrados por tipo con cantidad y valores. Esta otra lista tiene los objetos encontrados por material. También con cantidades y valores. Y en la última lista las monedas encontradas con la cantidad. Bueno, espero que les guste la aplicación. Cualquier cosa pueden contactarme por correo a deteccionaventura.com Todas las nuevas actualizaciones y toda la información nueva de la aplicación van a estar disponibles solamente para los miembros del canal. Gracias.